Muy buenas noches, señoras y señores, que habéis venido a esta Santa Iglesia Catedral, Santa María de la Sede, Magna Hispalense, en este primer concierto del ciclo 39 de conciertos cuaresmales de órgano, que desde 2019 los designamos José Enrique Ayarra. Una manera de recordar al gran organista que fue durante 57 años de esta catedral y el promotor y organizador de este ciclo hasta 2018. Agradecemos al Cabildo Catedral y a la Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla el patrocinio de estos conciertos. Saludo a don Luis Francisco Cepeda, excelentísimo señor jefe del Estado Mayor y señora aquí presentes. El órgano que vais a escuchar lo hizo un vasco, don Aquilino Amezúa, en 1899. Los dos muebles, uno al lado de la epístola y otro del Evangelio, son dos grandes cajas barrocas construidas entre 1724 y 1731. Luis de Vilches y decoración de Pedro Duque Cornejo. En su origen, cuando se construyó el órgano que escuchamos, la consola estaba arriba, en este lado del órgano del Evangelio, en ese cuerpo del órgano que se adelanta un poquito y que llamamos cadereta. Ahí estaba la consola. Esta consola fue sustituida por una nueva y se bajó a pie de coro en el año 73. Desde el 1996, el cuidado del órgano, su conservación, afinación, ampliación, algunos juegos nuevos que tiene, está en manos de organería Grenzen. En el concierto primero de este ciclo, escucharemos a Federica Jannella, organista de la Iglesia de Santa María de la Neve, en Senigalia, Italia. Veis en el programa su currículo, conciertos por todo el mundo, numerosas grabaciones y también transcripciones y trabajos de investigación. Y dando un rápido repaso al programa, la primera obra, Juan Sebastián Bach, pieza de órgano en tres movimientos, compuesta esta obra por el maestro en los últimos años de Weimar, hacia 1714. Los tres movimientos parece que no tienen mucha relación temática. pero un gran parecido armónico. Luego viene Mendelssohn, con un ostinato. Ostinato es una frase breve, en este caso de ocho compases, que en el pedalero del órgano, la parte grave, se repetirá 12 veces, con distintas armonías por arriba. Luego el tema pasa a los teclados manuales y se repite de nuevo en forma de coral para terminar en el pedal con grandes acordes por arriba. Reimberger, compositor y organista, nacido en Baduz, en el Principado de Lichtenstein, Baviera. A los siete años ya tocaba el órgano en Baduz, su ciudad natal. Se formó en Múnich y durante 40 años se ejerció como maestro de muchos de los jóvenes músicos más talentosos de Europa y América. Compuso en tonalidades diferentes 20 sonatas para órgano. Su intención fue publicar 24, al modo de esa obra de Juan Sebastián Bach, El clave bien temperado, pero se quedó en 20. Escucharemos de la sonata número 8, la introducción y la pasacaglia. La pasacaglia también nos recuerda a otra obra con el mismo título de Bach. También es un tema, no recuerdo ahora de cuántos compases, que se va repitiendo durante toda la obra con distintas armonizaciones y una registración riquísima en este órgano que ha elegido Federica. Camilo Setzens. ¿Conocen todos ustedes esa obra para orquesta, El carnaval de los animales? Es una suite dividida en 14 números que sigue un programa zoológico. El cisne es una de las partes más tranquilas de la obra, que describe el paseo de un cisne en su hábitat natural. Escuchamos la transcripción para órgano de Alexander Gilman. Pierre Né, un gran organista francés que en 1890 sucede a César Fran como organista en Santa Clotilde de París. La obra que escuchamos, Toccata, requiere un gran virtuosismo por parte del intérprete. Richard Wagner, el coro de peregrinos de la ópera El Tannhauser, el comienzo de la ópera. Bueno, escucharemos la transcripción de su amigo Frank Liss. León Buelman, Suite Gótica. Es una de las obras más interpretadas al órgano, en cuatro movimientos, muy atractiva, tanto por su sonoridad como su profundidad. Y el número es el tercero, Pierre a Notre Dame, muy íntimo, que a lo mejor nos recuerda esa catedral de París, de Notre Dame. Y por último, no podía faltar un italiano, tocando Federica, la Marcha Triunfal de Aida, que sabéis que pertenece a la ópera de Verdi, Aida, pues escucharemos la transcripción, muy bonita transcripción, muy bien hecha, para órgano de Carlos Fumigal. Vale, pues que disfruten de este concierto. Y recibimos a Federica con un aplauso. Gracias. 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 Parece ser que era algún fallo en el órgano, ¿no? que sonaba algún registro por allá arriba. A ver si pasa otra vez con el mismo otra vez. Gracias. 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 Gracias.